de la alcaldía Gustavo Amadero están denunciando y alertan de la existencia de enormes baches y alcantarillas también ahí en mal estado en calles de la colonia CTM y lo que lógicamente representa un verdadero peligro. Ahí están las imágenes, vean nada más, un recorrido por la calle Alonso Cravioto dejó en evidencia más de 15 baches de grandes dimensiones que obligan a todos los automovilistas a reducir su velocidad de forma intempestiva y así aumenta por supuesto el riesgo de un accidente. vehicular de un choque, la percepción de habitantes del rumbo es que esa zona de la alcaldía de Gustavo Amadero está en total abandono, ahí estamos viendo algunas alcantarillas y los baches ahí que se suman también, ahí las imágenes hablan por sí solas.